¡Muy buenas bonicos y bonicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien porque yo voy a acabar como este mod Voy a acabar Morten Y es que aquí en España estamos pasando una ola de calor Estamos a 40 grados en el momento que estoy grabando este vídeo Y encima en esta habitación solamente tengo un ventilador Así que entender mi situación porque estoy pasando una calor de muerte Y es que este fantástico mod de Sin Realis me lo habéis pedido mucho en los comentarios Y así que os lo traigo para todos vosotros ¿Y qué podemos hacer con este mod? Pues así a modo resumen nos dice el creador lo siguiente Un nuevo proyecto de modificación que introducirá las realidades de la muerte en el juego De una forma que los Sin nunca han abordado Y es que como sabéis aquí habitualmente cuando un Sin muere Pues aparece la barca y se lo lleva Y nos deja ahí pues un botijo con las cenizas Pues con este mod podemos hacer todo el proceso como si fuera la vida real Es decir, podemos llamar al servicio de emergencia para que venga Se informe de la muerte como estamos viendo aquí Y así empezar un proceso en el cual pues luego veremos en la review Pero bueno, no me adelanto, vamos a leer un poquito Como estáis viendo aquí, pues una vez que un Sin fallece Con el menú del teléfono tenemos que reportar la muerte, ¿vale? Esto dice que estará disponible las 24 horas del día Durante los 7 días de la semana Y nos advierte de una cosa Que si realizamos esa llamada antes de que se produzca una muerte Hay que prepararnos porque nos van a cobrar una tarifa de 200 simoleones También nos dice lo siguiente Que otra opción es enterrar al difunto en el terreno en el que se encuentra Aunque aquí dice que actualmente está roto Yo en el momento de grabar esta parte no lo he probado todavía Así que luego lo veremos en el juego Esta opción dice que estará disponible hasta que otro NPC se ponga curioso Encuentra al difunto y lo llame Nos dice que una vez elegido, el difunto desaparecerá Y el Sin completará el entierro Yendo a la parte del terreno seleccionada Y comenzará una animación de plantación El resultado será una flor de la muerte para marcar el lugar, ¿vale? Si nuestro Sin fallece en este lugar Podemos enterrarlo ahí mismo En ese mismo espacio Y como consecuencia, pues saldrá una flor También nos sigue diciendo por aquí Que tenemos que tener en cuenta Que la persona que informe de una muerte Será el ejecutor hasta que se actualice este mod Dice que si informamos de una muerte Llegará el médico forense Y comenzará a tomar notas y fotografías del lugar Donde se encontró el cuerpo Cuando haya terminado El médico forense colocará al difunto en una bolsa para cadáveres Y lo enviará a la morgue para los exámenes finales En ese momento, el médico forense preguntará Quien debe ser el albacea con el que debe ponerse en contacto Una vez que haya terminado Y aquí nos advierte el creador Que tenemos que darle a sí Para continuar con el proceso de la autopsia Porque si hacemos lo contrario Y le damos a no El médico forense se llevará el cuerpo Y tú sí Nunca tendrá la oportunidad de enterrarlo o despedirse Así que cuando venga el médico forense Tenemos que asegurarnos de darle aquí a sí Al darle a sí Dice que éste se encargará de todos los preparativos del funeral Desde recibir una visita de condolencias al día siguiente Hasta recibir la llamada del forense Para informarles de que se han completado los exámenes Y así podemos organizar el servicio conmemorativo Para que todos puedan llorar o lamentar La pérdida del sim fallecido Y por aquí nos sigue informando De que una vez que el médico forense recoja al difunto Pues podemos solicitar 5 días de vacaciones adicionales También tenemos visitas de condolencia Un día después de la muerte Su hogar recibirá una visita de condolencias de conocidos o amigos Luego después de un día o dos El médico nos llamará Para informarnos de que El examen final ya está completo Y así podríamos llamar a nuestros amigos Para organizar la despedida funeraria También tenemos una nueva opción Que dice que durante la llamada del forense Podemos pedirle Que en vez de hacer el entierro Pues que donamos los restos a la ciencia Y así nos evitamos pagar todo el trámite Y bueno, después de recibir esa llamada Si decidimos continuar con el servicio funerario Pues tendremos la opción de llamar a la funeraria Si solo desea los restos del difunto Y no desea ningún servicio Elija igualmente el servicio funerario Esto le permitirá solicitar la cremación o el entierro Pero sin servicio Y en este momento dice que las cosas cambian drásticamente Y bueno, si decidimos hacer los arreglos finales Dice que desde el teléfono Tenemos un menú En el cual elegiremos Los arreglos que nos gustaría hacer Para cada sim fallecido Una vez elegido El albacea hará la llamada Para hacer esos arreglos Y programar un servicio si se elige Y nada, pues ya simplemente tenemos que seguir los pasos Como veis aquí elegimos Como veis aquí elegimos el sim fallecido Elegimos si queremos hacer la cremación o el entierro Y los demás servicios funerarios también Estos chicos es que no quiero hacerlo muy extenso aquí En la parte de leer Para que luego lo veamos todo in situ En la review Pero bueno, que como veis aquí en las imágenes Podemos elegir hasta la ropa que llevaremos Y muchas cositas más Este mod me recuerda mucho a uno que ya tuvimos en el canal Que si no recuerdo mal Era de Aded Indigo Que era de finales simulados ¿Vale? Que también era muy parecido a este Con el tema de la muerte Elegíamos Como hacíamos el velatorio Y todas esas cosas Pero creo que este mod tiene más opciones todavía Que aquel Y como vemos aquí También tenemos varias opciones Para enterrar a otro sim Puede ser en una tumba O en un mausoleo Y para hacerlo un poco más realista Pues aquí el creador nos deja unos lotes De unas funerarias ¿Vale? Esto lo descargaremos ahora después Y bueno, en el momento de grabar este vídeo Estamos a julio de 2024 Y funciona con la versión 1.107 ¿Vale? Y para descargarlo Pues simplemente bajamos hasta abajo del todo Le damos aquí a descargar ahora Aquí le damos a no gracias Y aquí tenemos el primer fichero Este que pone solo lugares Son los lotes de los velatorios ¿Vale? Lo descargamos Y el siguiente es el mod ¿Vale? Le damos aquí Y lo descargamos también La traducción no hace falta descargarla Porque ya viene incluida dentro del mod Ahora si vamos a nuestra carpeta de descargas Aquí tenemos los dos ficheros Que hemos extraído Este sería el mod Y la otra carpeta Son los lotes Esto simplemente entramos dentro de cada carpeta Y lo que hay dentro Lo copiamos aquí en documentos Electronic Arts Los sim 4 Y aquí en try Copiaríamos esos ficheros Para que nos aparezca en nuestra galería Y ahora chicos Vamos al juego para ver como funciona Vale chicos Ya estamos aquí dentro del juego Y antes de empezar con la review Os muestro como he encontrado yo los funerales Para ello hemos ido a la galería He indicado aquí en mi biblioteca Y he puesto en la ID de cuenta EA A Kate Emerald Además he filtrado por el contenido de otros Lo he ordenado por lo más reciente Y en categoría he puesto solares También aquí abajo He incluido el contenido personalizado Y como veis aquí tengo los dos Que tenemos disponibles Y ya vosotros aquí elegís El que queréis instalar Vale Vale pues ahora si Empezamos con la review Bueno chicos Pues una vez que os he explicado Como encontrar el tanatorio en la galería Yo he elegido un solar Y lo he instalado Vale Y como estáis viendo en pantalla Aquí tengo a Raúl Y también a Pilar Y me diréis ¿Y por qué no utilizas a Johnny y a Marita? Pues lo siento chicos Pero para este mod Que me da un poquito de mal Juju No voy a utilizar a ninguno de los personajes principales Prefiero que se muera otro A que se muera mi alter ego O el de Marita Así que lo siento Y bueno Para hacer un poquito más ligero El proceso de que este personaje O este Sin fallezca antes Voy a utilizar el widget Y como veis aquí en el panel de necesidades Lo voy a poner todo al mínimo A ver un segundito Si el hambre La vejiga La diversión Y todo lo que tenemos por aquí Al mínimo Y así conseguiremos que Raúl Desfallezca Y caiga pronto al suelo Como acaba de ocurrir Ahí está ahí está Parece como si alguien se estuviera muriendo Debe llamar a los servicios de emergencia de inmediato Vale pues una vez que Raúl ha fallecido Tenemos que utilizar a Pilar Y aquí en el teléfono En la opción de casa Tenemos que darle aquí abajo A informar una muerte Venga Clicamos encima Y le damos al play Recordar que la persona que hacía O el sin que hacía la llamada Se convertiría en la persona responsable De hacer todo el trámite ¿Eh chicos? Así que en este caso Pilar Va a ser la responsable de todo Y aquí arriba nos sale lo siguiente Hemos recibido su informe de defunción Y lo estamos investigando Un médico forense especializado Será enviado a su ubicación en breve Para investigar el hecho Por favor Mantenga la calma Y espere pacientemente su llegada Bueno pues habrá que esperar aquí Con el muerto en el suelo A que llegue el médico forense Y bueno Después de unas horas Esperando Vemos que por aquí al fondo Llega un médico Con un Con un poquito de calma Tú Tú no tengas prisa señor Tú tranquilo Que Raúl lleva aquí muerto ya 4 o 5 horas Pero no pasa nada Yo estoy aquí tan normal Esperando Y bueno Además de la calma A ver donde lleva este hombre el paraguas Lo lleva en el cogote Esto que Yo creo que Yo creo que más que el médico forense Es la parca Que viene ahí escondida Decidme que no Que mal rollito me da este mod Chicos Venga vamos a darle al play de nuevo Y hola doctor Aquí está Pilar Digo aquí está Raúl Que acaba de fallecer Bueno ha fallecido hace unas cuantas horas Y si si mirad Lleva en la espalda el logo de De la katana La katana no leche Como se dice La guadaña La guadaña La katana es otra cosa Y encima de todo El médico Le ha entrado como sueño Y está diciendo Si si esto parece Una muerte natural Está lleno de mierda Hasta los ojos Y encima huele mal Como para no oler mal Eh chicos Se lleva allí 5 horas muerto Por lo menos Y aquí empieza a aparecer Una niña Y esta niña ¿Qué hace aquí? Niña No veas esto Que vas a tener pesadillas Uy ya ha crecido ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? ¿Que es la ayudante Del médico forense o qué? ¿Está dibujando? Pues nada Aquí el médico Está haciendo su informe Y nos tocará esperar Un poquito Ay bueno bueno Ya está ya está El médico forense Y a ver Un momentito No vamos a continuar Recordad que aquí Nos dijo el creador Que si le dábamos A que no Ya no volveríamos A ver más El cuerpo De este sí Así que vamos a leerlo Y dice Todo sí Merece un funeral Adecuado ¿Le gustaría presentar Sus respetos Por la muerte De Raúl Iglesias Y ser el albacea De su funeral? Así que quedadle A que sí Chicos ¿Vale? Vale una vez Que le damos A que sí Vemos que el cuerpo Desaparece Y nos sale lo siguiente Eso es todo por ahora Tendré que llevar El cuerpo Para una investigación Más profunda Y para el tratamiento Post-morte Te llamaré En un par de días Con los resultados Mientras tanto Te dejo Con tu dolor Tienes Mis más sentido Pésame O sea Que solo lleva Un par de días Y mientras estamos Ahí esperando A ver Que es lo que pasa Que noticia el médico De como ha sido La muerte Si ha sido natural Si ha sido Por alguna enfermedad Hay que ver Hay que ver Bueno pues Le damos a aceptar Y tendremos que esperar Esos dos días Y mientras aquí arriba Nos sale lo siguiente Debido a la reciente muerte De un ser querido Tusin ahora Pueden solicitar Una licencia por duelo De su escuela O lugar de trabajo En la pestaña Trabajo del menú Teléfono celular Vale esto es Para solicitar Los cinco días De vacaciones Para que Pues podemos Hacer el duelo Así que le vamos A dar aquí A solicitar Licencia por duelo Y mientras Vemos aquí A Pilar Que está llamando Diciendo Oye Que ha venido La muerte Y se ha llevado A Raúl Así que va a necesitar Cinco días A lo menos Porque Por lo menos Dos Se va a tardar El médico En darme los resultados Y como veis Aquí arriba Dice que Pilar Ha obtenido Cinco días De día libre Y nada Ahora nos tocará Esperar un poquito A que pasen Esos dos días Y a esperar Noticias del Médico forense Y bueno chicos Aún no hemos recibido El informe médico Y ya estamos recibiendo Visitas de condolencias Como veis Se ha abierto aquí arriba Esto del tiempo Como si fuera Un evento Social Vale Y hemos recibido Aquí la visita De nuestras vecinas Amigas Compañadas de trabajo Pues para eso Para darnos el pésame Aunque como veis Pues Raúl Todavía no sabemos Ni donde está Bueno si sabemos Que está con el médico Pero no sabemos Cuando será El velatorio Que es lo importante De este mod Así que seguiremos esperando Que por cierto La visita de estas vecinas Amigas Compañeras Algo que sea Tiene cierto tufillo Se ve por ahí Un desprendimiento De olores Un poquito raruno Si 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 A ver si le canta El sobaco O yo que sé Venga venga Que ya me está llamando El doctor Enrique Vamos a ver Que nos dice Saludos Pilar Soy yo de nuevo Doctor Alonso Su médico forense asignado Le llamo para informarle Que los restos Ya fueron examinados Y tratados adecuadamente Le interesa continuar Con un servicio funerario Para honrar La memoria de Raúl O le gustaría Donar los restos A la ciencia Pues queremos elegir El servicio funerario Pero si no queréis esto Le daríamos aquí A donar restos A la ciencia Y ya terminaría todo Pero no Nosotros queremos ver El servicio Así que le damos aquí Y ahora nos sale aquí arriba Un mensaje Y dice Pilar debe llamar a la funeraria Para decidir Como quiere ella Que vaya al funeral Haga clic en su teléfono Y busque la pestaña Unidad doméstica Luego seleccione Llamar a la funeraria Pues vamos a hacer eso Le damos aquí al teléfono Le damos aquí a casa Y aquí arriba Nos sale Llamar a la funeraria Y ahora nos dice Pilar debe decidir Que hacer con un ser querido Durante el funeral Confirmamos que Raúl Iglesias Y nos dice Seleccione un tipo de funeral Para Raúl Iglesias Una cremación Donde se incinera el cuerpo Y se colocan las cenizas En una urna Ornamentada La urna Se coloca en el inventario Del sin anfitrión Y dice que va bien Sobre la chimenea del salón Y luego tenemos Un entierro Que el cuerpo se mantiene intacto Y el funeral Rinde homenaje a eso Se coloca una lápida En el inventario Del sin anfitrión Y dice que va bien En un jardín florido Pues yo Prefiero este La del entierro ¿Vale? Así que Vemos que el costo Es de 4.500 Y le damos aquí A confirmar Y ahora nos dice ¿Le gustaría tener Un servicio en funerario? Pues le decimos Que sí Y ahora tenemos que elegir La funeraria Que hayamos instalado Yo he instalado esta Que pone Heritage Funeral Home Clicamos ahí Y vemos que Pilar Hace la llamada Y ahora tiene que desembolsar 4.500 simoleones Nada más y nada menos Y nos dice Su servicio funerario Ha sido programado Para el domingo A las 12 Recibirás un recordatorio Cuando llegue El momento Pues nada chicos Nos toca esperar Otros dos días más Y por fin tendremos El servicio funerario Por fin ha llegado El día del entierro Y aquí arriba Nos sale un mensaje Que nos dice El servicio funerario En la memoria de Raúl Está programado Para hoy A las 12 Planifique su atuendo En un espejo Armario O tocador Seleccionando Elegir el mejor atuendo Del domingo Pues nada Vamos a prepararnos Y para ello Pues nos vamos aquí A un espejo Y nos sale la opción Elegir el mejor atuendo Del domingo Y como veis En mi caso Solamente tengo esta opción A lo mejor a vosotros Os salen más opciones Pero a mi como veis Solamente tengo que elegir esta Así que Pues me conformaré con ella Y vemos que dice Que Pilar Iglesias Ha elegido Formal 1 Como su mejor atuendo Del domingo Y nada Pues ahora esperaremos A que sean las 12 Para poder acudir Por fin Ha llegado la hora Y nos sale El siguiente mensaje Es hora De iniciar El servicio funerario En la memoria De Raúl Los familiares Y amigos Del fallecido Ya se dirigen A la funeraria Así que Vamos a darle aquí A iniciar el servicio Y como veis Automáticamente Se ha desplazado Al lugar Que habíamos elegido Para realizar El funeral Que decirme Que no está chulo La verdad Que la creadora Se lo ha currado Bastante Y como veis También aquí arriba Nos sale Una serie de objetivos El primero Dice que es Escuchar La elegía El segundo Es llamar A invitados A comer Y el tercero Beber agua Mientras estás triste Esto imagino Que conforme Vayamos cumpliendo Con ellos Nos saldrán Nuevos objetivos Antes de nada Chicos Recordad Que para que esto Funcione Tenemos que poner El tipo de solar En lugar genérico Y aquí En rango de solar Como veis Tenemos Casa funeraria Ahora si Continuamos Oye Oye Que pasada De edificio Yo no lo había visto Hasta ahora Y la verdad Que tiene Mucha Mucha decoración A ver Donde habrán puesto El féretro Aquí Parece que lo han puesto Por aquí O bueno En teoría Debería de ir Aquí Vale Vamos a darle A una elegía Y por aquí Llega Pilar Para dar Su discurso A ver Ahí está Ahí está El féretro Madre mía Que pasada De mod Chicos Y hoy vamos A pilar Como se está Despidiendo De Raúl Después de Cinco días Cinco días De trámite Para poder Explicar Este mod Aquí tenemos A los amigos O mejor dicho De momento Al amigo Porque no tenemos A nadie más Madre mía Que pena Que pena Raúl Te fuiste tan rápido Como La visita que has tenido Nada y ninguna Y bueno El discurso ha terminado Y el féretro Ha desaparecido Y ahora que chicos Ahora que dice El funeral Fue un gran tributo A la memoria De Raúl Iglesias Su urna O lápida Ahora está En el inventario De Pilar Colóquelo en el mundo Para presentar Algunos respetos Y si vamos Aquí al inventario Como yo elegí La lápida Pues aquí la tenemos Vale Y ahora pues Podríamos seguir Cumpliendo todos Estos objetivos Pero me voy a centrar En una cosa Que habíamos visto En la publicación De la creadora Y me he dado cuenta Que la ha puesto Aquí fuera Que es que ha puesto Aquí A ver Un segundito Que me centré Como un mausoleo Vale Aquí se supone Que podríamos Abrir Y depositar La urna La urna no La lápida Estoy yo con la urna Que no puedo Y ahí vemos Que pone objetos En tumba sagrada Vale Ahí le damos a llorar Y ya tendríamos ahí El cuerpo O mejor dicho Los restos De Raúl Bueno Y que más chicos Que más os puedo decir De este mod Bueno Que el creador Nos invita a cumplir Todos los objetivos Para que tener El 100% Y así darle Una buena despedida Al sim Que ha fallecido Y también el creador Nos recordaba Que dejáramos Al espíritu libre Para ello Pues tenemos que sacar A Raúl O la lápida Mejor dicho De Raúl Colocarla en el mundo A ver Voy a colocarla aquí Y clicamos encima Y vemos que podemos Liberar el espíritu Al más allá Vale Y poquito más chicos Espero que os haya gustado Este fantástico mod A mi la verdad Que esta parte Del discurso Me ha gustado Pero he echado en falta Algo más triste Que hubieran más Asistentes Que estuvieran llorando En el mod De finales simulados De Added Indigo Que os comenté al principio Creo que esta parte Me gustó un poquito más Porque los asistentes Lloraban la pérdida Del ser querido Y tal Pero bueno Aquí en este mod Pues hemos visto Que han pasado varios días Hemos recibido La visita de condolencia Luego El forest también vino Nos avisó Hemos organizado Todo el entierro Y al final Teníamos este lugar Precioso y chulísimo Que a mi me ha encantado Esta construcción Para poder celebrar El velatorio Y nada chicos Espero que os haya gustado El mod Si es así Dejarme un bonito like Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego